bienvenidos gente al canal bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en esta ocasión de wwe 2k 22 ya sabéis que estoy súper emocionado por traer el juego en el canal que podéis activar la campanita para no perderos ningún directo de wwe 2k 22 donde estamos consiguiendo realmente bastantes cosas y además interesantes y hoy vamos a hablar del modo mi facción ese modo ultimate team que solemos jugar en directo donde puedes conseguir cartas de los luchadores y estas cartas puedes digásemos obtenerlas para luchar completar retos y estas cartas van mejorando no hacemos la inicio de sesión hoy os voy a enseñar cómo mejorar una carta y cómo conseguir bueno cómo conseguir eso ya lo haremos más adelante pero cómo mejorar cartas en wwe 2k 22 hay alguna serie de cartas que podéis ver como en mi colección hay una serie de cartas que se pueden mejorar hay un listado de cartas y una de ellas bueno algunas de ellas se pueden mejorar realmente os leeré en los comentarios yo soy nivel 4 de coleccionador de cartas realmente no sé dónde exactamente salen estas cartas para mejorar pero lo que sí que sé vale es que el bloque es cartas de evolución vale y sí que sé cómo llevar a cabo esta evolución por ejemplo ayer en el directo de anoche completando ciertos desafíos la guerra semanal pudimos subir a undertaker de esmeralda a zafiro vale esta carta tiene cuatro niveles de poder va subiendo a la media yo tengo undertaker tiene undertaker al 76 ahora ha subido al 80 vale es una carta que me regalaron pues por comprar el juego y ojo cuidado porque hay diferentes digásemos diferentes eslabones en la cadena no en este caso undertaker es esmeralda que es el verde azul que es el zafiro rojo que es el rubí y el morado es amatista vale muy importantes si quieres completar retos ir mejorando cartas por ejemplo rey misterio esta versión de rey misterio sólo la puedo mejorar a esmeralda que ya está mejorado tenemos a candice lee ray que lo tengo que mejorar a zafiro tenemos a bayley que la tengo que mejorar también tenemos a undertaker del 1995 que lo tengo que subir a esmeralda de esmeralda a zafiro de zafiro a rubí mi intención será mejorar todas las cartas y luego tenemos a undertaker de wrestlemania 36 o eso pone donde puedo subir la esmeralda y puedo subirlo a zafiro y yo estoy con esta versión de undertaker que la verdad es que me gusta mucho y tiene desbloqueables bastante guapos es mi primera carta en zafiro y os voy a enseñar cómo mejorar estas cartas no primero que todo en la tienda podéis conseguir fichas vale primero que todo vamos a mirar los rangos tops vamos a omitir el bronce que es la peor la plata y el oro el oro estaría bueno es como parecido a los sobres de fifa no y a los modos de de básquet de por ejemplo el nba por ejemplo 2k no bien tenemos este 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 bloque de aquí de la tienda donde os voy a enseñar la diferencia de rangos de colores vale el primero verde es esmeralda vale aquí podríamos conseguir cartas de esmeralda no son mejorables que yo sepa pero podéis conseguir cartas vale luego tenemos las de zafiro que son estas donde la media ya es un poquito más alta la media no tiene por qué ser más alta que las de esmeralda nos vamos a encontrar personajes al 70 en esmeralda y personajes al 63 en zafiro vale pero bueno normalmente representa que el zafiro es superior a la esmeralda y luego nos vamos a las de rubí las de rubí también son bastante buenas son cartas bastante buenas tienen un prestigio más alto por ejemplo tenemos a buker t tenemos a diesel tenemos a dian priest titus unil natalia apolo krius tenemos a riddle tenemos a xiana a china basler y luego después del rubí está las amatistas las amatistas ya empiezan ya a estar yo creo que la media de las amatistas ya por encima de los 70 puntos vale de media debemos activar y morgan maize de aquí podríamos encontrar por ejemplo a rey misterio vale esta versión de rey misterio está bastante bien vale a kofi kingston por ejemplo a walter cada carta tiene su skin también no tenemos a jbl cada carta tiene su skin que está bastante bien saint mcmahon no sé qué hace aquí saint mcmahon la verdad pero bueno y después de la de amatista tenemos la diamante la diamante es la carta más top por así decirlo aquí ya sí que tenemos a kane está media y va a decir que está por encima del 80 casi casi por encima del 80 nos podemos encontrar cartas de 90 como sean michaels este modo yo creo que es bastante bueno a batista nos podemos encontrar nos podemos encontrar a the undertaker nos podemos encontrar varias cartas no bret hard esto está muy bien para ir completando desafíos no estas cartas cuestan monedas estas monedas están arriba donde estáis viendo donde yo tengo el numerito de color 20 cómo se consiguen bueno haré un vídeo sobre ello sobre cómo conseguir buenas cartas vale tenemos diferentes modos yo por ejemplo las torres semanales como hacemos directo todas las noches activar la campanita darle al botón de like porque es importante todas las semanas las semanas 6 yo por ejemplo la tengo completada todas estas semanas las tengo completadas no de las torres semanales tenemos el campo de pruebas donde aquí podéis conseguir bastantes monedas son retos bastantes complicados bastante difíciles que vamos a intentar conseguir capítulo 1 2 3 4 y van por el 5 si completas el capítulo 5 vais a poder conseguir a stone call steve austin vale pero estos desafíos como ya digo son bastante bastante complicados vale son desafíos bastante difíciles luego tenemos guerras de facciones que este modo es el que vamos a jugar en directo esta noche donde por una racha de victorias podéis conseguir diferentes recompensas entre ellas mf para comprar sobres y cartas de wwe para poder también desbloquear personajes esta noche en directo me gustaría alcanzar por lo menos yo que sé las 20 victorias vamos a ponernos como reto 20 victorias el 1 de abril esto termina y creo que nos va a dar tiempo a llegar porque la de victorias que tenemos que conseguir aquí son unas 200 creo que era 50 o 300 no sé no me acuerdo mira 500 victorias con 500 victorias vamos a conseguir undertaker del 2002 carta de diamante creo que no voy a llegar pero bueno vamos a intentar ir a por la carta de diamante de undertaker en contra reloj y si lo conseguimos sería realmente espectacular cómo se mejoran las cartas cómo se mejoran pues nos vamos a cartas de evolución vamos encima de la carta que queremos mejorar voy a quitar la webcam un momento para que lo veáis vale porque es importante que lo veáis voy a quitar la webcam como veis estáis viendo la carta a la derecha de requisitos de evolución vale ahí es donde vamos a mejorar las cartas nos piden ciertas cosas que podéis hacer en cualquier combate del modo mi facción dentro del modo mi facción vale arriba por ejemplo tenemos undertaker 1998 desafío de evolución 1 ejecuta 100 ataques de agarre tengo que hacer 100 ataques de agarre para poder evolucionar esta carta vale para completar el primer requisito el segundo de undertaker del 98 desafío de evolución 2 ejecuta 55 inversiones eso lo vamos a hacer a medida que vayamos jugando es son retos que son esto es a medida que vayas utilizando el personaje vale recordad que como en el fifa los personajes tienen contratos y los contratos hay que adquirirlos vale y la evolución desafío de evolución 3 pues hace una sumisión a 6 rivales ganar 6 combates por sumisión con esto obtendríamos automáticamente desbloqueo de undertaker del 98 a ruby y lo que conseguiríamos aquí sería unas estadísticas que vamos a ir al bloque de abajo donde veis abajo zafiro a la izquierda y abajo ruby la carta de zafiro la parte zafiro es como tenemos la carta actualmente y cuando evoluciona ruby es como la vamos a tener vamos a ganar más fuerza en el brazo vamos a ganar más fuerza en la pierna vamos a ganar más ataque de llave vamos a ganar ciertas cositas la carta va a mejorar y va a ser más buena lógicamente vamos a poder completar combates más difíciles no ahí está la gracia y luego insignias pues tenemos más insignias en ruby en vez de nuevo impulso tenemos la nuevo impulso gana recuperación veloz al sufrir daños graves gana recuperación veloz al sufrir daños graves cambian el emblema aumenta el daño que infligen a rivales aumenta el daño que infligen a rivales va subiendo digásemos va subiendo digásemos de nivel digásemos también las insignias no esto es todo esto es como mejorar una carta en wwe 2k 22 creo que ha quedado bastante claro creo que es fácil voy a subir tutoriales acerca de las modificaciones de cómo completar cositas cómo conseguir cartas porque este modo me ha encantado creo que es una novedad del wwe 2k 22 y me ha encantado que lo implementen porque esto da un plus y alarga el juego mola bastante en un futuro esto se podría pulir se podría trazar eso si mucha gente tiene que jugar a este modo en directo junto a mí para desbloquear claves cositas y poder ver realmente pues hasta dónde llega este modo el potencial que tiene el modo mi facción quedan otros modos para ver como el my general manager que lo tengo que descubrir como el showcase que lo estamos completando y mi leyenda cuando acabe el showcase nos iremos a mi leyenda y después de mi leyenda my general manager que eso probablemente también lo juegue en directo este año vamos a tener wwe 2k 22 en el canal de forma continuada también van a ver mods que sube la gente como personajes de comunidad tenemos a naruto tenemos a goku tenemos un montón de cosas no wwe que vamos a ver aquí en el canal por eso es importante que le des al botón de like compañero que actives la campanita que te suscribas y que estés pendiente porque se ha abierto la veda porque dragon ball es importante en el canal pero también lo es otros videojuegos y otro videojuego que me llega al cocoro y me llena mucho y me emociona jugarlo es el wwe y lo vamos a conseguir todos juntos así que no olvides dejar tu like para colaborar suscribirte seguirme en redes lo tenéis en la descripción canal secundario en la descripción instant gaming juegos muy baratos entre ellos wwe 2k 22 y nos vemos en el siguiente video chicos hasta la próxima chao chau